El Centro Cívico de Ocharcoaga fue el lugar escogido para organizar el taller Emakumeo Kauzoa Marrasten, el pasado jueves 2 de febrero. El objetivo de esta actividad, dirigida a las mujeres de Ocharcoaga, es el de analizar la situación del barrio para detectar posibles problemas y trabajar en busca de una solución. El taller hago en el burro de Emakumei Itzaemotea, diak askotan harazo, exhorten de iskio, de dibate egin, no un bistan, le di gusti rentzat izango den. Organizado por la Asociación de Vecinos, la primera parte del taller consistió en hacer un análisis de los equipamientos de Ocharcoaga, así como de sus carencias. Tras ello, el siguiente objetivo fue preparar una actividad para, a posteriori, desarrollarla en la calle, con el objetivo siempre en mente de mejorar la situación del barrio. Para quien no pudo acudir al taller, además, se facilitó una dirección de correo electrónico, a la que la gente pudo enviar sus propuestas. Hauzo apurbat, Emakumei Onikus.2, Eta Hizzeko Etorre garaona, hasta. Lleguntseko bizitzen edo, barraza, horitea, hauso bizitza, horretan gara, eta ikastu, baita, Gracias.